Bienvenida, bienvenido a la librería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, desde donde hacemos Ciencia para leer. Este es un podcast dedicado a entrevistar a los autores de la colección ¿Qué sabemos de?, editada por el CSIC y Catarata. Si eres una persona curiosa, quédate a escuchar cómo la ciencia y la tecnología influyen en nuestra vida. Desde el inicio de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, contamos y medimos sin descanso. Cada día recibimos cantidades ingentes de información en forma de gráficos, tablas e infografías y hemos incorporado nuestro vocabulario, expresiones como ritmo de contagio, aplanar la curva o crecimiento exponencial. ¿Pero sabemos realmente lo que significan estas palabras? Los investigadores Manuel de León y Antonio Gómez Corral han explicado las matemáticas que hay detrás de estos términos en un libro de la colección ¿Qué sabemos de? La publicación se titula Las matemáticas de la pandemia y hoy nos acompaña uno de sus autores, Manuel de León. Manuel es investigador del CSIC en el Instituto de Ciencias Matemáticas. Manuel, muchísimas gracias por atendernos. Encantado de hablar con vosotros. A pesar de la ingente cantidad de información que cada día ofrecen los medios sobre la COVID-19, no sé si se ha hablado lo suficiente de la importancia de las matemáticas para la gestión de una pandemia como la que estamos viviendo. Desde luego, en el libro sí que lo dejáis clarísimo. ¿Por qué son tan relevantes? Son esenciales porque nos dicen cómo va a evolucionar la epidemia, en primer lugar, y en viendo eso nos dice cómo podemos, qué recursos tenemos que poner en marcha para combatir esa epidemia. Y luego, además, nos dice cómo optimizarlos, cómo ponerlos de la mejor manera, que es lo que hace la investigación operativa. Dos de los parámetros básicos con los que trabaja la comunidad científica para conocer el impacto de una epidemia son el número de reproducción básico y el número de reproducción efectivo. ¿Qué miden estos números, Manuel? El número de reproducción básico lo que nos dice es la tasa que hay en la relación entre los infetados y los recuperados. Entonces, si es mayor que uno, vamos bien, si es menor que uno, perdón, si es mayor que uno, vamos mal, si es menor que uno, vamos bien. Pero eso es, se hace un calibrado, una estimación al principio. Pero según nos vayamos comportando nosotros mismos con la epidemia o los recursos que vayamos poniendo, ese número va a cambiando con el tiempo. Y eso es lo que se llama el número de reproducción efectivo, porque va evolucionando con el tiempo. Los modelos son otra de las herramientas matemáticas más utilizadas para estudiar epidemias. El libro ocupa buena parte de sus páginas en contar el modelo SIR, que además ha sido uno de los más utilizados para evaluar el impacto de la COVID-19. ¿En qué consiste? El modelo SIR es realmente un hallazgo increíble, porque es muy simple de describir y ha tenido una influencia enorme. El antecedente del modelo SIR es el modelo que hizo Ronald Ross, que se llevó un premio Nobel de Medicina por su explicación de cómo funcionaba la malaria, en el que lo que hace es unas ecuaciones diferenciales que dicen cómo evoluciona el número de infectados y el número de mosquitos y cómo se puede llegar a un equilibrio para el cual no hace falta matar a todos los mosquitos. Y ese modelo lo adaptaron o lo mejoraron Kermak y McKendry. McKendry, de hecho, fue un colaborador de Ronald Ross y crearon ese modelo SIR. Ese modelo lo que hace es, pensamos que tenemos tres compartimentos, tres cajas. En una caja tenemos el número de personas susceptibles desinfetadas, que somos todos, toda la población, el número de infectados en otra caja y el número de recuperados en otra caja. Y lo que hacemos es ver cómo se pasa de una caja a otra. Y son unas ecuaciones diferenciales que te dicen cómo se pasa con unos índices de, unos parámetros que son pues el parámetro de la infección y la de recuperación. Y ese modelo tan simple lo podemos luego complicar de muchas maneras. Por ejemplo, podemos poner, porque las enfermedades de los contagios no se producen, la enfermedad no se manifiesta en el momento. Por ejemplo, el caso de los asintomáticos. Pues le ponemos otra caja en donde tenemos las personas que están contagiadas pero todavía no han manifestado la enfermedad. Y así podemos complicarlo con muchas más cajas y nos da unas respuestas muy buenas. O sea, que es un modelo sencillo pero muy efectivo. Tiene 100 años y seguimos utilizando ese modelo. Manuel, dices que se pueden añadir infinidad de elementos a los modelos matemáticos. Pero en esta publicación comentáis que tampoco es muy conveniente construir un modelo demasiado complejo. Entonces, ¿dónde estaría el equilibrio? Lo que nos dicen las matemáticas es no sólo el comportamiento, la evolución cuantitativa sino la cualitativa. Y en estos casos cualquier fallecido es un drama. Es un drama personal, un drama familiar. Pero lo que importa para tomar las decisiones es la evolución cualitativa. Entonces, si un modelo es sencillo y nos da una buena evolución cualitativa, pues es mejor que uno que tiene muchos parámetros y que no nos va a dar una respuesta tan directa. Entonces, a veces es más fácil o es mejor tener un modelo más sencillo que un modelo más complicado porque los datos que hay que poner en el modelo puede ser complicado el tenerlos con toda la fiabilidad posible. Las series temporales también son un recurso muy utilizado. ¿Qué nos puedes contar de esta herramienta? Las series temporales es que son muy sencillas. Si cualquiera lo puede mirar en su casa, mirando todos los días, contando el número de infectados, fallecidos, etcétera, porque lo que se hace es cada día contar los datos que tienes. Y lo que tienes que ver es, utilizando luego la estadística, pues vas tomando medias y vas viendo cómo evoluciona, cuál es la tendencia de la serie temporal. Y entonces, pues es un modelo que se utiliza en muchísimos para clima, para, por ejemplo, una de las webs que la gente puede consultar en embalses.net, pues ahí puede ver todos los días, tienes series temporales, que va diciendo cómo van las cosas. Lo importante es la tendencia y para eso, pues se utiliza todas esas medidas que tiene la estadística para ver cómo va la tendencia. Hay una parte del texto que habla de las lecciones que vamos aprendiendo durante la pandemia actual y aquí ponéis el foco en los datos, porque como decís Antonio Gómez y tú, sin un rápido acceso a unos datos de calidad, es difícil realizar un análisis adecuado. ¿Piensas que se podría haber hecho mejor en este aspecto? Hablamos de los datos, porque lo importante es la metodología de recogida de datos. Entonces, si no usas una metodología uniforme, pues tienes un problema. No puedes utilizar una metodología en Castilla-La Mancha y otra en Cataluña y otra en Galicia. Tiene que ser la misma. Y claro, eso es fundamental. Y no puedes cambiar tampoco de metodología a mitad del proceso, porque entonces ya no sabes lo que ha pasado, porque ya no va a encajar con lo que va a pasar. Y eso, por ejemplo, lo hemos padecido aquí en España en varios momentos que no hemos tenido una buena metodología de recogida de datos. También hay que tener en cuenta la urgencia y esto ha sido una cosa sobrevenida que nadie esperaba. Pero los estadísticos tienen muy bien definidos cómo hay que hacer la contraportada de este libro. Manuel, este es un reto que planteamos a todos los autores. Así que, en un minuto, ¿nos puedes contar qué se va a encontrar el lector o lectora en las páginas de este libro? Al principio, en marzo, yo empecé a recibir algunas peticiones de medios para explicar qué era eso del número R, todas estas cosas. Y lo que veíamos es que había muchísima información a los ciudadanos, pero que esa información tampoco contenía todas las explicaciones de dónde venían todas esas, el aplanar la curva, todas estas cosas que estábamos inundados todos los días con explicaciones. Entonces, con mi colega Antonio Gómez Corral, pensamos que por qué no vamos escribiendo cosas y vamos explicando, analizando todos los modelos que hay detrás de todas esas informaciones que se dan para que la gente pueda tener una información de dónde salen todos esos términos de aplanar la curva, el número de reproducción, etcétera. Y ese fue el origen del libro. Fuimos escribiéndolo, digamos, a trozos y luego hicimos todo, lo hemos conjuntado todo y hemos hecho un relato de toda la historia. Entonces, tiene fórmulas porque en matemáticas hay que poner fórmulas, a pesar de que Stephen Hawking decía que no hay que poner fórmulas en los libros, pero sí hay que poner fórmulas porque si no, no se entiende tampoco. Eso sí, las fórmulas están muy explicadas para que la gente entienda de dónde vienen y por qué aparecen. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Tú eres un escritor asido a esta colección y, además, un divulgador muy implicado. Por eso queríamos conocer también tu opinión sobre la importancia de que la sociedad comprenda vuestro trabajo. Mucho más aún en estos momentos. Es fundamental. La labor de divulgación de la ciencia es fundamental porque lo que necesitamos es que los ciudadanos entiendan que la ciencia es importante para su vida y esta pandemia lo ha puesto de manifiesto. Científicos de todos los ámbitos han estado trabajando, yo creo que como nunca, para conseguir las respuestas rápidas a los problemas. Y es una también importante para el sector político que tiene que tomar decisiones basadas en los informes que pueden hacer los científicos. Los científicos no tomamos las decisiones de la administración, pero ayudamos a que se tomen las decisiones correctas y a que los ciudadanos sepan que esas son las decisiones correctas y no otras. Pues muchas gracias, Manuel, y mucho ánimo para seguir investigando y divulgando. Un placer. Y esto ha sido todo por hoy. Te esperamos en el próximo podcast. Recuerda que las matemáticas de la pandemia y todos los libros de la colección que sabemos de están disponibles en cualquier librería de tu ciudad. También se pueden adquirir en formato papel o en versión electrónica a través de las páginas web editorial.cic.es y catarata.org. Gracias por escuchar esta entrega de Ciencia para leer. En el sonido y en la producción han estado Mónica Fontelda y Erika Delgado y Carmen Guerrero en la locución. Hasta la próxima lectura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!